Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú nos devolver, para alimentar el amor El pinto lleva bajo el pincel, los colores que sepan Y que no volverán Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad, y no amaré jamás Y si tú nos devolver, sería un mareo más En el mundo que viene y que va, pobre mi vida será Si no estás aquí